Me dijeron que tu no sabes bailar Pero yo te tengo un truco fácil Es como si te fueras a ejercitar Pero estamos todos en un party Presta mi atención, ya me tienes que escuchar Y lo repetimos si te llegas a equivocar Vete a la piscina, vamos a nadar Pero ten cuidado que no te vayas a jodgar Entre, izquierda, izquierda ¡Derecha! 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 2, 2, 1